Vimos que te expresaste en torno al Padre Pancho. ¿De qué fue que se habló el Padre Pancho? Que está como en contra del Padre Rogelio. No, que el Padre Rogelio no tiene funciones. No tiene funciones la iglesia. Ha estado suspendido por más de ocho meses. ¿Qué tiene que ver el Padre Pancho en eso? El Padre Pancho es el inspector general de los salesianos. Es el jefe de los salesianos a nivel nacional. Y él es el que puede tomar la decisión del lugar para reintegrar a Rogelio en sus funciones. ¿Lo ha dicho el Padre Pancho por qué le quitó de sus funciones de hace un año al Padre Rogelio? Bueno, porque primero no lo quiere ver en la calle, en este tipo de marcha. Segundo, Rogelio ha estado trabajando con la Fundación Padre Rogelio a favor de la clase más desposeída y el medio ambiente. Bueno, entonces el Padre Pancho está en contra de la vega porque el Padre Rogelio lo que está haciendo bien y le está quitando sus funciones que son muy bien. Bueno, es que hay otras decisiones en política. ¿Cómo cuál, Yano? ¿Cómo cuál? Bueno, la presión de la minera, la presión de estos sectores del gobierno se asume que hay que sacar de circulación al Padre Rogelio y a otros sacerdotes. Gracias, Yano. Gracias, Yano.